Bueno entonces ahora estamos en el putisimo aire Vamos a ver Rammus Tactics Un flash, acabo de conseguir un puto flash, esto es una estrategia que flipas Acabo de gastar, de westear Esto es una estrategia que flipas, esto es una estrategia que flipas Flasheo la KL, madre mia, flasheo Venga vamos a conseguir unas cuantas kills free Vale esto no es un... Esto no es un buen pull, pero bueno Te digamos yo creo Me hago la jungla igual, pero no me gusta nada No es un rubio Lo 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 No skillee la E, hay que subirse la E pero no la skilé Da igual, gané un flash de free sencillamente Por hacer que gankee No está mal realmente Bien, nocturne, bien Sí, ven, eres un puto no Qué minion sope ni qué mierda, eres un puto lobo y ya está, no hay más No pongas excusas por excusarte, tío La banqueza es un problema de la sociedad Hay que vivir con ello, cariño Vale, me hago el rojo, yo creo que después del rojo debería de estar capeable Sí, 550, vamos 550, 550, bien Vale, me hago esto y debería de tener ya Con última potencia que me estoy tomando y esto que me voy a tomar Debe de tener ya nivel 4 Y puedo empezar a gankear Por atrás de torre con mucho cuidado Con mucho cuidado pero puedo empezar por atrás de torre Qué buena, yo sabía que iba a morir No tuve ni que plasear Soy uno de los mejores junglers de este elo Y gracias a ella vamos a pawnear Vendo bonito barato, bonito barato Me meto en tu jungla, me salgo de tu jungla, me meto en tu jungla, me salgo de tu jungla Ganqueo, muero Y también yo mato Mato muchos creeps Como un arrebato Vale, vamos para aquí Da igual, no me hace nada este gilipotes Son medios retrasados Voy a sacarme un Una capa de fuego solar como se hace el Warby Como se hacen todos estos tipos de personajes extraños Y a ver qué tal me funciona A lo mejor es objeto P de verdad Como dice mucha gente Y si así es no va a cundir la vida Pero antes empezamos con lo que tenemos que empezar Con Pide la filosofal Y unas botiñas, unas botiñas, botiñas Aquí están, unas botitas Y le metes una poción de vida Porque al fin y al cabo No tienes una mierda de vida Vale, bien Tengo la E ya, ¿no? Perfecto W, 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 W Vale Fijaros en esto Fijaros en esto que vais a ver Va a ser flipante Suerte que lo aviso Es que estará un poquito rápido Bien, qué buena Venga, vamos Dale Lo siento por hacérmelo Pero tengo que Tengo que matarlo Antes de que Pase cualquier nada Tienes que intentar No llevaros las kills Si podéis No llevaros las kills No os las lleváis Y vía Este Ramos es Show pro Este Ramos Show pro Ramos Show pro Ramos Déjala Déjala No es que sea bueno Es que estoy OP Chaval Ya se te desplaza Que flipas Me cago en la puta Mierda, que fail Si no pusiera esto a tiempo Será un fail Terrible Venga, hombre, ven Tú golpea mucho Que me vas a hacer mucho daño A mi chaval Ya vamos a por la vida Podría hacerme también Farol inquieto Con Ramos Suele hacer farol inquieto En muchas ocasiones Pero yo creo que la vida Es algo que me compensa Me cunde la putísima vida Te cunde Te cunde Te cunde Mogollón Estoy probándole builds No sé cómo llevarlo Sinceramente Solo sé que a Ziggs O le overcampeas O si no se vuelve Una puta mierda De campeón Y eso es lo que va a suceder Porque ahora Yo voy a venir Para aquí Que buena Fallé Flashé ahí como un tonto También flasheo él Así que no tengo ningún problema ¿Te gusta mucho flashear? Ok, 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 ok Matillas Danone Listos para flashear Venga vamos chavales ¿Qué pasa? Fail de pick Ramos Fail de pick Ramos Fail de pick Ramos Pero es un puto pro Un puto pro Un puto pro 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 Uff, cuidadito Con lo que haces Anda Que yo tengo daño real Y tú no, gilipolles Camille machete Este del cazador De los cojones De daño real A ti no te da Una puta mierda No te da Una puta basura Una puta Basura Vale, ahora de segundo Mira, pues esta Esta habilidad se puede subir incluso antes La Q mete muchísimo con Ramos Se puede hasta subir antes, pero bueno La E cunde mucho y la W para tanquear Cunde, que flipas, no, lo siguiente Y esta mete muchísimo Con dos toques que te haga con Taunteado, flipas Flipas Claro, con la movida de la pasiva de los cojones ¿Por qué gankean sin gankear, tío? Mira que me tocan los cojones Cada quien gankee sin gankear, bien No Creo que es Zenok Se cagan, se cagan Se cagan patiñas abajo No vienen a por mí aún Va, que donto son Putos retrasados Vale, mejor pirarme Pero no, vienen por aquí Así que quedas avisado Retrasado Hasta le voy a coger un warp y todo Aquí al compañero Yo aviso para donde va Yo aviso todo Soy un pro Soy un pro Soy un pro Pro player Pro player tenitchititi exploited vente nocturna vente nocturna vente nocturna vente 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 ok voy 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 vai voy Que buena, venga chavales Que esto es hasta lo pena o lo siguiente Estamos haciendo doble kills por ahí como queremos La luz esa debe ir más fedeada Que el coño de la vieja, vale Y esto les voy a robar Les voy a robar esto Pongo una carita sonriente Así que a mi me encanta poner caritas sonrientes Yo timé ese blue, a mi no me digas nada Lo que compensó fue esa primera kill rara que me hizo extraña La que me suicide fue la que compensó Esa fue la que ganó la partida Así te lo digo Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas LOL 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 Vale, no me gasto un... Un estenuar, no me mataba de un toque, que conste, moría ella. De un toque moría ella. Joder, no tengo pa' la mierda este tío. Ah, vale. Ah, pues si no tengo, no tengo. Esperaré. Por esperar no me voy a morir. Por ahora. Más tarde puedo llegar a morir por esperar. Bueno, chavales, por lo que veis aquí hay un Rammus OP. No hablo muy alto porque son las 5 de la mañana. Pero es un Rammus OP y esto me está gustando. Esta nueva jungla es la polla. Y bueno, sencillamente. ¿Por qué no protección de la legión y demás? Porque a cada personaje le cunden unos objetos. Yo considero que este personaje mejor protección de la legión. Esa protección de la legión capaz de fútbol solar que otros objetos. Hasta a este personaje le va la tamaña de espinas. Lo que pasa es que no se puede hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer. Tenemos guardado el top lane Tan difícil era guardarlo Hola ciño No era mejor sacarte una guarda Así a pincho pelado Eso se puede pillar pero bueno LOL No como puede no suceder nada Con lo que vive pasaría abajo y nada Como si no pasara nada tío La hostia Ahora si que podemos sacarnos protección de la legión y ese tipo de cosas Corazón de hielo venía bastante bien Incluso Randuin Worm Bueno Wormoth no Wormoth no Obviamente Wormoth para un Rammus Para un Rammus Para un Rammus que lleva dos mil y algo de vida en minuto Minuto diecisiete Para un normal son mil cien Cosas así No Pensé que se pirara Pensé que no se pirara Pensé que no se pirara Nah Se habrá pirado Vaya itens más opes tío Querían meter al empezar lo de la nueva jungla Querían meter itens que hicieron daño en área Daño mágico en área Pero creo que lo acabaron Acabaron diciendo que no obviamente Porque eso estaba un poquito roto Dis Is Rammus Que pasa? Que pasa? No No lo hace daño Ah Tienes que estar muy cerca de él para hacerle daño LOLOLOLOL ¿Qué pasa? Tienes algo de lo que quejarte, Lux. Sí, muy suertuda. Y solo murió una puñetera vez y fue cuando me suicidé, así que no tenga ningún problema. Se pensaban que yo era un feeder y se acaban de comer las mierdas, acaban de quedar como el putísimo culo. Se pensaban que yo era un feeder, me intentaron hacer quedar de feeder, porque no soy un puto feeder. Uff, quería romperla yo. No sea la skill, diría yo. Venga, chavales. Pues... Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, tiritititin, tiritititin. Tiritititin. ¡Hala! Bien. Ya sacamos esta cuenta 1200 desde 1000 de Elo. Bien, chavales. En verdad, en verdad se estaba probando. Que no se pase que la carreleada en realidad fue mía. Bueno, a ver. No suele encontrarse muchas veces. Por aquí un chaval que te cargue las partidas. Vale, le iba a pedir perdón al nocturne. Por jugar en este Elo yo. Pero bueno, no es lo que hay. Tú. C сожалению. ... ... ... Gracias.